Tierra de luz Este es mi pueblo de donde yo soy De gente buena y con gran corazón Esta es mi tierra Qué orgullo siento yo Quimba y a tierra de ensueño Quimba y a la ciudad luz Quimba y a como te quiero Es de donde vengo yo Quimba y a tierra de ensueño Quimba y a la ciudad luz Quimba y a como te quiero